Más de 50 millones de ciudadanos turcos han sido convocados a los colegios electorales para votar hoy en las elecciones generales de Turquía. Todo apunta a que el primer ministro que ha votado esta mañana junto a su mujer en Estambul seguirá gobernando el país durante los próximos cuatro años. Las encuestas dan al partido islamista moderado de Tayyip Erdogan una intención del voto cercana al 50%. Desde que este llegara al poder en 2002, Turquía ha crecido económicamente y ha incrementado su influencia internacional, pero el principal partido de la oposición liderado por Kemal Kirish Dar Ulu teme que una victoria aplastante del actual partido en el gobierno dé a la Erdogan para perpetuarse en el poder. Si el AKP consigue dos tercios de los escaños del Parlamento, podrá reformar la Constitución para allanar el camino a un sistema presidencialista. Mi voto va para el cambio porque no creo que este gobierno sea estable. No creo en sus promesas de estabilidad y he decidido cambiar, dice este ciudadano de Estambul. En Turquía poca gente duda de la victoria de Erdogan. La cuestión está en saber si conseguirá llegar a los 367 escaños necesarios para poder cambiar la carta magna sin tener que hacer un referendo.